hola hola y bienvenidos al vídeo de megaman de la conquista de willy estuve chequeando este vídeo este juego perdón y se ve entretenido así que no sé qué onda vamos a ver solo lo chequeé un poquito en todo caso lo único que parece haber cambiado es scudman que tiene sus lentes raros pero si esto tiene el mismo patrón entonces deberíamos empezar es el único que no ha cambiado y me da muy poco montaño entendemos que el fondo de la escena es lo mismo pero cambian las cosas cambia la cosita y no me gusta porque cambia la cosita no me gusta y bien no me gusta y bueno perfecto perfecto la más difícil y avanzamos damos un super salto y tenemos un droido que no se lo lea vamos por arriba la más difícil este juego cae aquí como chucha ahhh tendría que hacer un salto mágico por ahí perfecto ahí por ahí por acá tomamos ahí paramos los locos tomamos la energía y seguimos conche tu madre no mal esta fue una muerte muy huevona que asistió una muerte huevona mata loco ahí no puedo creer que haya muerto así muy muy está la huevona ahhh ahhh si es choco por ahí pues huevon ahí está choco con esto choco con esto ahí venga no era tan bueno uuuuuh pues la idea de esto voy a pasar más rápido conche lo difícil es poquito ah ate no es adecuado ya no es bueno esto hay perfecto tradicional especially cuando aparecemos la idea es que no aparezco hay nuestra dimensional Es muy piso, ¿eh? Lo difícil es poquito, ¿eh? Oh, la muerte de hueé ¿Qué me está pasando? Estoy jugando con la hueá ¡Nah! Estoy jugando con la hueá Estoy jugando con la hueá, estoy jugando con la hueá Es tirar de las cosas que me había tomado hace rato Un Mega Man Estaba más dedicado a este ninja pro que Fue ocurriado esto Cuanto se me ocurrió hacer un gameplay ¡Pero puta la hueá! ¡Déjame los aros! ¡Déjame pasar! ¡Respecho, respeto, respeto! Ahora vamos corriendo a un cagón ¿Qué daño hay aquí? ¿Qué daño? ¿Cómo te ves? ¿Qué daño? ¡Cagadito! ¡Ah! ¿Qué onda? Se ha caído el cielo Se ha caído el cielo Se ha caído el cielo No sirve mucho No sirve para nada Se espina ahí Quien se va a meter ahí En su sano juicio El cielo Se ha caído el cielo No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Con... Madre mía Complícate más ahora ¡Au! ¡Au! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Au! 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 ¡Aquí lo maté! ¡No era necesario matar! ¡Uuu! 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 ¡Aa! Ya no se reyitan por favor Ya no se reyitan Se estemos ¡Uuu! ¡U! Con este poquito de energía Bombas nos va a hacer mierda ¡Mierda! 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 corn y Se han robado ¡Y ahora sí! ¡Perfecto Me quedamos Máááááá ¡Chu, chu, chu, chun! ¡Hemos llegado al jefe! No sé si será lo mismo No sé. Parece que sí. Parece que no apareció. No creo que lo mate. Con la energía que tengo, no lo mato ni cagando. No, pero así. No me matí así, po. No me matí así. Bueno, por culia, o... ¡Ah! Nada, que me mate no vaya. Igual aquí está muerto. Para tener una cagada en lo que quieras. Estuvo violado. No, 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 no. Vamos para allá, para acá, para allá. Un pocho. ¡Ah! ¡Ah! Corremos hacia él. Corremos hacia él. Corremos hacia él. Corremos hacia él. ¡Y murió! ¡Perfecto, patada! ¡Toma, murió! Hacemos un save y ahora tendremos que ir al siguiente monito. Era este de Guzman, no sé. Vamos a ese de Guzman. Salud. La otra escena parece que cambia la mano Lo bueno es que quiero monorecirte lo normal o no Ya me pegaste, ya soy feliz, ya soy feliz ¿Y esto quién va? Como plataforma fantasma Me da miedo Me da miedo Ya tengo que ignorar toda plataforma fantasma Perfecto, hacemos esto Hacemos por aquí Y nos quedamos acá Ah, tengo que esperar a que ya Ok, 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 ok Tengo que esperar a que esta cosa vuelva Por acá, ahí nos subimos Hacemos por acá Y no estamos por ahí Seis Tutururuuu Quitamos... Por estar quitando mouse Si todos salen debería aparecer una energía por acá Pero... Todo para... Uy, la tome No te mueres, mueres Perfecto 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 Uy, para acá Joder, toma Mata, yo vengo Ahí, muy bien Ahí, me muero Me parece Parte más complicada ahora Oh, que maricón Que maricón ¿Dónde estamos? Casi muero Casi muero Putala, güey Ya no importa, vámonos Ya llegamos al boss, 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 boss Hemos llegado al boss, boss, boss Era lo mismo, ¿no? Perfecto Dame la esquía, dame la esquía, dame la esquía No quiero pelotas, dame la esquía TRO TRO Quiero energía Y energía Seis Bien, presentaremos A Guzma, bombita Funciona, ¿no? Ya no importa, igual hay que ir a muerta AAAAAAAH Aléjate Aléjate Hijo de... Ya, está diciendo que ya se ve Bombita Ahí volvió AAAAAAAH Porque esa cerca No me puedo ver bien cuando eso se ve Algo me dice que mis probabilidades de éxito en este juego Ya matamos a Guzman Y ahora el siguiente monos Podrían... No sé ¿Gudma? El chico del Antifa Ah, es Guzman, es Guzman ¿Quién usa Antifa? ¿Por qué usa Antifa? ¿Quién va? No, alejate No... No... No hay que ir por acá ¡Uh, uh, uh! ¡Concherumare! Pero salgan, monos culiados Ya... Ok, chucha Oh, Particulidad, bueno, Particulidad, vos mueres, continuo, vos mueres, ahí sí, es que no olvido nada, una pelota, las pelotitas las ignoran. Puta la wea, que mierda. Ah, monos desgraciados. Tanta escalera, me turpo, me turpo, me turpo, me turpo, me turpo, me turpo. Ah, no, 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 ahí está. Ah, está más complicada la otra parte. Está más complicada la otra partecita. Ok, ahí está, vamos a poner otro poquito. Puta la wea. Ah, bueno, bueno, muere. Ah, jajaja. Salto buleado, vos. Y está complicado ese salto, con este lugar. Ya, está segundo un 6. Ya, prefiero que me quite, ah, no puedo hablar. Ah, me van a salir muchos hijos de Pac-Man aquí, estoy seguro. Estoy seguro, estoy seguro. Salta mierda. Estoy pasando las partes de juego, la juega de juego y tal. De juego y tal, la estoy basa basando. Me confundí ahí, me confundí por ahí. ¡Conche tu madre! Quiero una energía de armas, no me sirven la... Ahora vamos por un poquito mejor, por nuestra propia seguridad... ¡Ay me lo mataron! ¡Tiento que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¿Por qué estar ahí en esta parte? Está muy fácil porque agarramos. Estaramos justo aquí. La hicimos más fácil por lo menos. ¡La hicimos más fácil! La hicimos más fácil. ¡Está ahí! Esquivamos a los hijos de Pac-Man. ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Está muy inestimable! ¡Conche tu madre! ¡Que onda! ¡Que hago aquí! Ya tengo que hacerlo así. Ya tengo que hacerlo así. Un poquito de Pac-Man. Ponlo... ¡Conche tu madre! ¡No! ¡No, córrele! ¡Qué mierda! Nos guardamos aquí nosotros con nuestra seguridad y tenemos que agarrar. ¡Ya! ¡Bien! ¡Tenemos energía por lo menos! Aquí vienen estos monitos de recuilla... ¡Vamos! 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 Quería hacer eso, ¿verdad? Esto está bien. ¡A la red mi escalee! ¡Puta la weá complicada! ¡Ah! Aquí voy a hacer un truquito. Vamos a hacer que sube, sube, sube... ¡Sube, sube, sube! ¡Perfecto! Nos está sobrando por ahí... Y llegamos al final... ¡Es que estaba más fácil! ¡Ah! ¡Mi garganta! ¡Me duele! ¡Me duele mi carganta! ¡No hay que te muere, tu! ¡Ya! Bien, tenemos energía... Pelotita... Un save... ¡Y! ¡Vamos! ¡Contra... ¡Kutman! ¡Pachucha el aguador está más complicado! ¡Kill! ¡Equitivos antifaz, Kutman! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Maldición, de nuevo! Estoy jugando muy mal... Algo dice que se va a morir, murió. Y se murió el monorrecullo. ¿Por qué usaba antifaz? No sé. ¿Quién se lo explica? Nadie. ¿Por qué usaba antihazes demonios desgraciados de la concha de su madre? A ver, acá también. Vamos. ¡El Legman! Ya, el orden sirve, ¿verdad? El orden de los monitos sirve por lo menos, por lo menos. Y que fue eso. ¿Qué fue eso? Ok, faltaron. Así es, muerto. Faltaron. Nos queramos sentir. Faltaron. Nos queramos sentir. Saltaron. Hacia... La muerte. TORURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Tengo que recorrer el bar A ver A ver Está bien toda la manita Me voy a dar muchas cojas Ponemos esto Ponle pelota Vamos a hacerle matar Preparamos las cositas Que nos tiran rayos Marijona Esta cosita Marijona Tira Ra Ra Hacemos un save Hacemos un save Ahí Ponte Más a cumplirá esta weá A ver No 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 Vamos a hacer un efecto por acá. No alcanzo. Y ahí viene. ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por aquí. Y esa la tiene que hacer. Perfecto. Llegamos acá. Ahí va. Pero bueno. Sí. No sé qué hay. Parte. Aquí vamos a ir por cualquier otro lado. Pero cositas. ¡Ah! Cositas. Cositas malas. Cositas malas. Bueno, aquí no sé por qué. Pero está bloqueada esa parte. No podemos ir por acá. No. Por acá. Pues en el caso de los. ¿Verdad? ¿Verdad? No puedo ir por acá. Vierda, bol. Ya. Acá están las cositas. Acá. Cosa. Cosa. ¿Qué hacemos aquí? ¡No! ¿Me tengo que devolver? ¡No me vuelveis! Que me tengo que... ¡Conche su madre! Me tengo que devolver, pero... La plataforma está en el juego. Vamos por ahí. Nooo, qué marido el juego, güey. Bueno, que estaba bloqueado. Todo Calça, pollito. Todo Calça. Todo calza El juego está poniendo más maricón que la revés ¡Cocitas! ¡Cocitas matamos a las cositas! ¡Cocitas matamos a las cositas! ¡Perfecto! ¡Matamos a las cositas! Y ahora sí podemos agarrar las plataformas Plataforma y las calles Ahora vamos por acá La agarrar Agarrar Plataformita ¡Muera! ¡Puta la weá! Plataforma Plataforma ¡Puta la weá! 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 ¡Pusa la weá! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡P mies! No me importa, me querías poner este mono, jajaja, no te lo debo hacer. Gracias, gracias. ¿A qué más se metió por aquí? Cierto, ya. Quería probar solamente. En el caso que yo pierdo, me va a caer. Y nos vamos a esperar que los reitos malignos estos dejen de disparar y podemos pasar. Simplemente, tomamos el corte y hacemos la ringa de la pauta y murió. Y murió. ¡Los matamos! Está difícil el juego en Sia, pero tanto no está. No sé, practicando harto uno puede pasarla sin perder vida. Entonces, vamos a Iceman. No, no, no. El hombre de hielo. El hombre de hielo. El hombre de hielo. A ver si esta no te hacía no se hacía cambio. No, 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 no. Estos monos desgraciados los reyes. Ahí, perfectu. 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 Agarramos muchas pelotas. Agarramos pelotas. Agarramos pelotas. Agarramos pelotas. Aquí, estamos. Aqui está claro. El corte. Ok. El corte. Aunque esta, parece que es la misma escena. Parece que quizás es la misma escenar, y todo parece significar que es la misma escenar Parece que este es la misma escenar ¿Cómo era aquí? No me acuerdo Más corto, porque más plataformas mejor hacemos cortitas y tenemos más plataformas Más difícil la pasé solo, que no entiendes Este mundo no me entiende No me entiende este mundo Puedo tener mucho cuidado acá, porque la verdad es que es la plataforma Esas plataformas como que así Eso me pasa, y no sé por qué me pasa ¿Que pasa con él? ¿Como un abraz? ¿Vale, por qué está la punto de disparar, no? ¿Acá? Ahí sí Me voy a pegar, me voy a pegar No! ¡Pingüino! ¡Sale un pingüino ahora! Oh! Bartekon Bartekon No puedo agarrar la vida, mi posa, y quedamos bien mi pos de MPA, pasamos por aca, pero este será nuestro Y llegamos al jefe, hemos llegado al hombre de hielo El Eggman, vamos con el Estrodo Aquí esperamos que, perfecto, y murió Lo ha pasado, puta que soy feco Bueno es que este Zen era igual que los otros Megaman no sufrió, cambio parece Todas las otras escenas tuvieron su retoque, haciéndolas más difíciles, pero bueno, hace un concepto Y el último, el Hombre de Fuego El Antorchita Fuego Man, Fuego Man Lo ha pasado Que es que este hace un poco de cambio, cabrón Que es que este hace un poco de cambio, cabrón Pura escalera, juegamos la misma Pura escalera, ella es rara, ahí sí La gente está rara, me obligaron a tomar esas dos energías Solamente no me voy a bajar, solamente hay algo que pasa de la rama, solamente, ¡punches! Madre, esta parte está complicada, pero ni tanto, jejeje, esperamos que estos tiros Bien, quedamos llenitos de energía, ¡quedamos! ¡Eso! ¿Qué sabes? ¡Conchicomare! ¡Oh, taparte el piso de tu madre! ¡Conchicomare! ¡Conchicomare! ¡Taparte el piso de tu madre! ¡Gol que ojo! ¡Saltos de precisión! ¡No me gustan los saltitos de precisión, t-6, 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 t-3, t-3, t-6, t-7, t-6, 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 t-7, t-6, 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 b-b-b-b-b-b-by-by-by-by-by, no, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Es que culpada, wey, Nada, salieron los completacentes PUTA LA, guey Plata por pipita, plata por pipita, aquí hay como un pecho, paciente, 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 si, mas paciente. Perfecto lo logramos, con plata por pipita, esperamos estas buenas pasas. Puta igual me pegaron. Me he quitado esa wea. Me pegaron igual, boba. Algo que se que eso lo logra pasar bien, pero... ...lo tengo que hacer que no. Perfecto. Aquí estoy perdido, estoy desorientadito. No, 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 no. Ya. Oye, 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 oye. ¿Cómo decir la plataforma? No, jura. Jura, jura, jura. Y más sencillito. Nada hacemos nomás. Kamikaze nomás, wea. Kamikaze. Muy bien. No creo poder. No creo poder. No creo que me pueda matar. Con la energía que tengo, yo creo que me va a matar. Creo que moriremos Oh, la pasamos Y épicamente, ah, miren Un palito Con un palito de HP la pasamos Bien Estos han sido los 6 Roadmaster De este juego extraño Y en la próxima edición Continuaremos con el Dr. Wii Bye, bye